Ese gitanito viejo Con el pelo plateado Harto de pasar fatigao Te la había escarmentado Aún le queda una sonrisa Para que esa oda siente a su lado Sabatón de brazos breos Aquí en el pelo plateado Los ojos de color del cielo Quiere gitanos por los cuatro costaos ¡Vamos! 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 Sabatón de brazos breos Aquí en el pelo plateado Los ojos de color del cielo Quiere gitanos por los cuatro costaos Sabatón de brazos breos Aquí en el pelo plateado Los ojos de color del cielo Quiere gitanos por los cuatro costaos Quiere gitanos por los cuatro costaos Secalingo de brazos breos Y ahora bastante de composto Todo aire del cielo Quiere gitanos por los cuatro costaos Sterganos por los krie Cielos breos Alegría Ahí lo mismo canta que baila Sus penas son alegría Y aún de verdad y la gracia Porque que la ilumina Ay, 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 ay Que la ilumina Sabato lleva sombrero Que en el pelo platea ojo Los ojos de color del cielo Que la ilumina por los cuatro costaos Sabato lleva sombrero Que en el pelo platea ojo Los ojos de color del cielo Que la ilumina por los cuatro costaos Sabato lleva sombrero Que en el pelo platea ojo Los ojos de color del cielo Que la ilumina por los cuatro costaos Sabato lleva sombrero Me tiene el pelo plateado, los ojos de color del cielo Yereíta la por los cuatro costados Chalanero, chalanero Yo en mi pared, mi pared Li do la la rilori la rilorio Yereíta la por los cuatro costados